¡Hola! ¿Qué tal? Nosotros somos Talion y estamos en DM Productions. Yo soy Daniel Mercado, soy el bajista. Yo soy el guitarrista, me llamo Mario. Yo soy Cristian Farfan, tengo 21 años y soy el baterista. Yo soy el vocalista, me llamo Marco, tengo 25 años. La idea de Arsenal surgió luego de 2013 cuando recién estábamos empezando con el género. Y nuestra idea era más que todo enfocarnos al thrash metal. Pero luego conociendo los changos nos dimos dando cuenta que esto no podía seguir así. Ya que teníamos la necesidad de ser algo más, un poco más estilo. Y no solo enfocarnos al thrash. Y de ahí decidimos cambiar el nombre a Talion. Una de nuestras primeras compos se llama Retribución y habla fuertemente sobre la venganza. El latín es un idioma que nos llama mucho la atención, por eso hemos escogido Talion, que justamente quiere decir retribución en latín. Justo como decía Cristian, necesitamos un nuevo enfoque del género. La idea cambió con un estilo más progresivo en lo que estamos trabajando justamente en nuestro material. Tal vez a mediados del 2019 estemos lanzando el EP. Como ya saben, ya hemos revelado el nombre, la portada, está todo en nuestra página de Facebook. La sala lo veo muy acogedor ya que cuenta con un espacio amplio para los músicos. El sonido me parece además muy bueno y lo chulo que tiene sus propios amplis y eso. Y... Zook. Muy buena sala de ensayo en Tarija. Hay que valorar esto porque hay una escasez de salas en Tarija. Y bueno, tener algo así creo que es algo que nos beneficia a todas las bandas que necesitan ensayar. Zook. Buena tu sala. Zook. Lo bueno es que hay dos micrófonos, se puede hacer coros con otros miembros de la banda y... Se puede trabajar muy bien el sonido con los amplis que hay. Y lo bueno es que está protegido acústicamente y eso evita que te duele la cabeza mucho cuando... Cuando es roto el sonido. Gracias por la entrevista. ¡Suscríbete al canal!